Hay un montón de bloques en Minecraft y todos tienen algunos usos, pero algunos tienen usos secretos y estos trucos son más o menos secretos dependiendo de cada bloque. Te apuesto a que algún truco del video no lo sabías y si sabías todos, tengo que aceptar mi derrota. Las hojas, quieras que no, no son un item muy importante en Minecraft. Si bien se pueden quitar con tijeras rápidamente y eso hace que sea un bloque fácilmente de obtener y muy rápido, ya que las tijeras lo rompen casi instantáneamente, además de manzanas y bloques físicos no nos da mucho más. Pero las hojas esconden un secreto con los troncos, estos le dan otra utilidad. Mandar señales de redstone hacia arriba siempre fue difícil en Minecraft. Pero construyendo un mecanismo como el que estás viendo con pistones observadores, podemos observar que luego de que el tronco toque con las hojas, se activa por un tiempo la lámpara. Desde otro ángulo se puede ver cómo esto funciona perfectamente. Y esto se debe al estado de las hojas, cambia cuando está en contacto con troncos, permitiendo darle un uso más tanto a las hojas como los troncos. Puede ser de muy útil para alguna construcción de redstone. De más está decir que las escotillas no son un bloque inútil, de hecho tiene muchísimos usos como bacharse en Java y algunos son secretos. Pero existe otro uso secreto bastante interesante, y es que las escotillas no son reconocidas por los mobs como bloques completos. Esto quiere decir que si un zombie nos ve a través de la escotilla, va a intentar caminar sobre ella, haciendo que caigan y trioleando a un montón de ellos. Esto en realidad sucede con un montón de mobs, y no solo con los zombies. Un montón de ellos se confunden y caen por las escotillas, haciendo que por ejemplo una trampa muy buena sea la de los plugins zombificados. De hecho hasta los slimes se confunden y caen por la escotilla, pero son tan grandes que hay que hacer algo un poco más elaborado. Vamos con el siguiente uso secreto. En realidad esta puerta está abierta, y ahora es donde está cerrada. Puede sonar confuso, pero así es como piensan los zombies. Y de hecho si piensan lo contrario, eres un zombie. Lo curioso es que si colocamos la puerta de esta forma, la puerta ahora estará abierta en este momento y cerrada en este. Es decir que si yo invoco otra vez un zombie, me voy de este lado, y me pongo en survival, podemos ver que el zombie nunca va a romper esta puerta. Eso se debe a que piensa que está abierta, pero en realidad está cerrada. Puede sonar confuso, pero es totalmente cierto. Y es un uso secreto de las puertas, aunque bueno, si la abrimos el zombie pasa tranquilamente. En este lugar voy a colocar agua, y como pueden ver, un montón de granjas usan agua de este tipo. Básicamente si yo quiero bajar, todo el agua me molestaría bastante. Pero qué pasa si coloco puertas de vallas en estos lugares. Naturalmente el agua se extingue por debajo, pero yo puedo pasar igualmente. Estén o no abiertas, eso es lo curioso. Ya que como tienen una hitbox muy pequeña, puedes pasar de todas formas, y si están abiertas, no te molestaran en lo absoluto. Esto obviamente se utiliza para un montón de granjas de redstone, lo cual lo vuelve un bloque con un uso secreto. Esto puede que mucha gente no lo sepa, pero hay bloques con resistencia a la explosión increíble. En realidad los bloques más duros son los más resistentes a estas explosiones, permitiendo que por ejemplo se generen un montón de túneles que permiten atravesar a la gente sin necesidad de explotar. Obviamente Minecraft da y Minecraft quita, y estos bloques resistentes suelen ser bastante difíciles de obtener. Pero ten mucho cuidado porque no todos estos bloques son empujables por pistones. Por ejemplo, la obsidiana o la obsidiana llorosa no son empujables, pero el ancient debris y el nederite sí. Esta otra será un poco más costosa que el hacha, pero sinceramente yo creo que también un poco más divertida. Y es que en realidad utilizando truenos y rayos se puede desoxidar el cobre. Aunque bueno, yo creo que es un poco extremo hacerlo de esta forma. Pero hey, si no tienes para craftear un hacha, aunque sea puede servirte un poco. Algunos bloques, por ejemplo, son empujados por los pistones, y luego pueden ser atraídos por el slime. Pero hay algo curioso con la terracota, o los azulejos como quieras llamarlos. Y es que aunque estos bloques puedan parecer divertidos, tiene una función secreta y es la siguiente. Contra lo que sucede con todos los bloques, la terracota es empujada por los pistones, pero no es retraída por el slime. Es decir, esto es algo bastante curioso. Y solo sucede con este tipo de bloques. Creo yo que esto es algo que no mucha gente sabe. Dándole clic derecho a la tierra, la podemos convertir en musgo, que tiene un uso secreto también. Por eso está en este video. Al no ser un bloque completo, si ponemos musgo arriba de la tolva, los ítems seguirán pasando, lo cual está bastante interesante. Contrario a lo que sucede normalmente. Y de hecho, bueno, si yo transformo esto, boom, se van los ítems hacia abajo y quedan en este lugar. Y tenemos botas con paso helado. Convertimos todo en hielo, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, no todo, solo el agua en realidad. Y para eso hay que caminar, no podemos nadar de esta forma. Pero si a un soporte de armadura le ponemos estas botas, también convertirá todo en hielo cuando se desplace. Lo que te permite hacer generadores de hielo automáticos. Curar al aldeano zombie sé que puede ser tedioso, ya que tarda muchísimo tiempo en hacerlo. ¿Pero y si te digo que hay una forma más rápida? Colocando barras de hierro alrededor del aldeano zombie, este se va a curar mucho más rápido. Pruébalo y me cuentas. Supongamos que quiero construir en el agua, pero no tengo nada en lo cual asentarme. Lo que podría hacer sería construir un pilar y luego de ahí hacer mi superficie. Pero esto estaría muy mal. La solución es colocar un enunfar. Y de ahí ya podemos poner un bloque arriba o debajo. Facilitándonos absolutamente todo el proceso. No pongamos que estás perdido y no tienes ni una brújula, ni un mapa y tampoco te funciona el F3. Entonces me dirás, ¿qué hacemos? Simplemente si nos fijamos en la letra J de la cobblestone, que es esta que estamos viendo aquí. Como se puede ver, se forma una J pequeñita aquí. Todas estas J apuntan hacia el norte. Así que solo encontramos esta J y listo. Nos hemos ubicado. Si alguna vez estás en Bedrock y no te funciona el truco de la puerta, lo que deberías llevar son bloques de magma. Ya que estos generan burbujas y nos permiten respirar. Como ven, no se me baja la respiración. Eso sí, no dejes de agacharte porque te va a hacer muchísimo daño. Así que mantente de esta forma. Anteriormente la forma más eficiente de hacer un generador de cobblestone era la siguiente. Se generaba el cobblestone en este lugar y listo. Quitábamos y ya está. Habría que poner tres agujeros. Pero ahora con los nuevos bloques de mangle, ya tenemos un generador mucho más eficiente, que es el siguiente. Como se puede ver, se genera el bloque. Y en el caso de que no haya nada, no se derrama nada de agua. Así que empieza a hacerlos de esta forma o verás las consecuencias. Algo muy curioso de los bloques de redstone es que los minerales pueden activar señales. Es decir, el observador detecta sus cambios. Si pasamos por arriba, serán casi imperceptibles. Puede que con lámparas no sea tan útil, pero con redstone es una trampa perfecta para tus amigos. Me dirás que existen los sensores de skulk y tienes razón. Estos son más fáciles. Pero ya todo el mundo los espera. Fueron agregados hace bastante. Aunque no lo creas, los cactus rompen los carritos. Este lo vuelve en el perfecto bloque para poner al final de tu vía. Ya que una vez que termines, el carrito se va a guardar en la tolva de abajo. También si te has perdido y no tienes ni una brújula ni el F3, puedes usar girasoles. Estos siempre apuntan hacia el este, como en la vida real. Como se puede ver, si lo coloco de cualquier forma, sale siempre mirando para el mismo lado. Además, los lirios de agua o nenúmpares siempre apuntan hacia el mismo lado. Siempre que estén en el mismo bloque, apuntan hacia el mismo lado. Es decir, que el patrón de lilypads ya viene por defecto en Minecraft. Y no se puede cambiar. Es imposible colocarlo de otra forma en un mismo bloque. Además de que, bueno, parece en Pac-Man. Sabemos que la TNT no explota en el agua, como se puede ver a continuación. Pero si colocamos arena encima de la TNT cuando va a explotar, esta sí explota y rompe todo. TNT bajo el agua. Pero si sin querer encendir la TNT, puedo colocar un yunque. Y este yunque quita toda la explosión. Es decir, el yunque y la arena son enemigos para este caso. Curiosamente, los zombies se ven atraídos por los huevos de tortuga. Fíjense que este zombie va a ir y va a saltar y va a romper los huevos de tortuga. Esta es una mecánica que se utiliza mucho en las granjas. Y ahora les explico por qué. Como hay muchos mobs que atacan a los huevos de tortuga, como los piglins zombificados o los zombies. Es posible usar estos huevos de tortuga como carnada. Y combinándolo con el truco de las escotillas, yo creo que queda una granja muy interesante. Ya que todos van a caer por intentar matarlo. De hecho, este es el funcionamiento perfecto para la granja de piglins zombificados en el Nether. En realidad, una de las formas más rápidas de hacer una casa es utilizando hongos. Ya que simplemente podemos colocar escaleras en estos lugares y de ahí baldosas para mantenernos arriba. Ya de esta forma luego colocamos todo lo que necesitamos. Y listo, tenemos una casa en muy pocos segundos. Algo que me gusta hacer mucho a mí es colocarle unas ventanas en estos lugares para que tenga un aspecto mucho más bonito. Las esponjas húmedas se secan automáticamente en el Nether. Y esto no lo sabías, la verdad es que te perdías muchísimo tiempo secándolas a mano. Así que la próxima vez que tengas una barbaridad de ellas, utiliza el Nether a tu favor. En realidad, colocando una bala de heno debajo de una fogata, su fuego se hará mucho más grande. O bueno, en realidad llegará mucho más lejos. Como pueden ver, esta fogata tiene un fuego que llega hasta este lugar. Y esta otra tiene un fuego que llega muchísimo más alto. Lo único malo es que no importa cuántas balas de heno pongamos debajo. Esta ya ha alcanzado el máximo posible. Es decir que no es acumulable. A la hora de recolectar miel de los apiarios, las abejas se enojarán con nosotros. Pero esto podemos evitarlo colocando fogatas debajo. El problema es que, bueno, quizá cuando pasemos nos quemaremos. Así que lo que podemos usar son alfombras de musbo. El humo pasará a través y las ovejas seguirán sin enojarse. En realidad, con una pala podemos cambiar un bloque de tierra en camino. Y de esta manera tenemos un nuevo lugar para arrojar nuestras flechas. Eso sí, no vamos a tener mucho ángulo y probablemente se lancen siempre a la misma altura. Ya que no podemos ubicarlas ni más abajo ni más arriba. Pero esta no es la única forma de atravesar bloques con una flecha. Si nos colocamos aquí y arrojamos una flecha en este lugar, atravesará la miel. Y dirán, bueno, pero la debe atravesar siempre. No, si arrojamos en el medio, como se puede ver, la flecha no atraviesa la miel. Y se queda como atascada porque entra un poco dentro. El límite de esto creo que es toda la parte que no se ve. Ya que, bueno, si toca la parte más sólida de la miel, no la atraviesa. Probablemente te preguntes, ¿esta mesa de arquería qué función cumple? Porque en realidad no se puede darle clic derecho ni nada, es completamente inútil. Pero bueno, la única función que cumple y no es secreta es la de darle a los aldeanos un nuevo trabajo. En este caso, flechero. De esta forma podemos obtener palos por esmeraldas. En el caso de que queramos matar a un mob con fuego, por ejemplo, Si colocamos un zombie, este va a morir evidentemente luego de un tiempo. El problema, que como está el fuego debajo, sus drops van a quedar completamente olvidados. Ya que el fuego los va a quemar. Pero, si los colocamos arriba de una fogata, este mob literalmente te va a dejar sus ítems y va a morir en el mismo tiempo en el que murió con el fuego. Aquí justamente no me ha dropeado nada, pero si yo arrojo cosas, podemos ver que no se queman. A diferencia del fuego donde sí, obviamente. Así que es un uso secreto para matar mobs. Y también podemos ver una cosa muy curiosa. Y es que el fuego de alma en realidad hace más daño que el fuego normal. Es decir, que te conviene matar a los zombies si utilizas esta forma. Con fuego de alma, como se puede ver, coloqué los dos al mismo tiempo. Y este se acaba de morir y este murió hace rato. Así que utiliza fuego de almas para matar gente. En realidad los atamios no sirven solo para construir. Que bueno, es su función principal. Si rompemos el de debajo, caerán todos los de arriba. Ocasionando una trampa perfecta. Aunque bueno, en este caso podría algo que no se agrava porque ya vemos que no funciona. Una forma de diferenciar bien la piedra de la piedra infestada es ir tocando cada una. Y como podemos ver, la que se rompe más rápido es la de la piedra infestada. En este caso, esta es la piedra infestada. Y como podemos ver, sale el silverfish cuando la rompemos. Ok, no. Por favor.